Hoy tenemos el gusto de presentar una probadita de lo que es la nueva generación de la salsa Directamente desde Cali, Colombia Uno de los nuevos talentos Ex cantante de la Sonora Carruseles Y ahora haciendo su presentación como solista Directamente desde Cali Él es Leonardo Sierra Vamos a verlo Oye Y llegó Chinchonchao Cali es lo que hay Soy caña y aquí Sus mujeres bellas, lindas, trigueñas Son un jardín Lo invito a mi tierra para que vea que eso es así Bajando viene La Macorina con su vecina Con dos ojos Se fue el mundo Mira que se vino ahora Tremendo, vende Lluvia Tuqueca en el cielo Regando mi suelo de dulce humedad Se votó, se votó La Coma y se votó Se votó El comentario es perfecto La Coma y se votó Es de todas las mejores Se votó Le dice la más salsera La Coma y se votó La Coma y se votó La Coma y se votó Mi Coma y se votó Que ni me busque ni me llame Porque no le voy a contestar Para que aprenda Un fracaso más Para aprender volvió a caer Si no me quieres ¿Por qué me engañas? Si no vale la pena Seguir sufriendo por ti Ponle tu ritmo Yo pongo la clave Esto es cándela Para todo aquel que sabe Que esto es tremendo Rum, bum, bum El laboratorio mío Vengo yo De la madrugada Cuando empiece a recordar Solo sé que en ti vas a pensar Yo te pongo bien o mal Dímelo sin pena Hey, 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 hey Hold on, hold on, hold on